¿Lista? No, tengo hambre. Pero si acabamos de cenar. ¿Y si vamos a dar una vueltecita? Ok, pero dentro de la galería, viendo tu exposición. Hay momentos en los que necesitas de esa fuerza. La fuerza que solo te da la mejor protección antitranspirante del nuevo Secret. Nuestra transpiración es más alcalina. Secret tiene pH balanceado que trabaja especialmente con nuestra química. Por eso, no te falla. ¿Viste? Todo salió perfecto. Pero te faltó una foto. ¿Cuál? La nuestra. Secret. Tan fuerte como una mujer.